El español Josep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que hará todo lo posible para que los aficionados y jugadores del club que ahora dirige estén orgullosos. Sobre el fichaje de nuevos jugadores, comentó que todos los equipos del mundo quieren mejorar su plantilla. Subrayó que llegó al City a ponerse a prueba. El nuevo entrenador dijo que se encuentra en Manchester para probar que se puede jugar el tipo de fútbol que le gusta y tener éxito en la Premier League.